Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado No podrá acabar el mundo, más lo nuestro Seguirá tu rumbo de atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existo tu amor sin mirar a mis ojos? Y yo tu verás amor por ti Amor por ti Amor por ti No quiero verte más No quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existo tu amor sin mirar a mis ojos? Y yo tu verás amor por ti 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 Amor por ti